Día a día, los líderes sindicales pierden respeto ante los trabajadores que piden verdaderas conquistas. Las luchas de los años 80 y las conquistas logradas poco a poco se están perdiendo. Cada vez más son los sindicatos que se unen a la lista de prórroga para firmar un contrato colectivo, beneficio que según algunos sectores ha obligado al cierre o quiebra de empresas públicas y privadas. Hay una obligación entre patrones y trabajadores de hacer una negociación colectiva. Sabemos que muchas veces en las negociaciones colectivas no siempre el patrono tiene las condiciones óptimas para cumplir todo lo que una negociación tiene, pero es parte del idiosincraso de la negociación. Y ahí lo que debe prevalecer es el equilibrio entre patrones y trabajadores, porque también una negociación de medida puede provocar el cierre de la fuente de trabajo. Recordemos sobre todo en los contratos del Estado, cuando uno hace unas revisiones se da cuenta que en los contratos del sector gubernamental hay unos que tienen conquistas con bastante impacto económico que muchas veces han llevado a situaciones muy precarias de las instituciones. Eso es una medida que tiene que verse porque es una responsabilidad compartida. Actualmente el STIVIS, el SANAA, ONDUTEL, la ENE y el INAH han tenido prórroga para firmar el contrato colectivo, que para los patronos son demasiado los beneficios, pero para el trabajador son pequeñeces al mirar lo productivo que son las ganancias que generan las empresas. Y no es que no quieran firmar, si las mismas organizaciones sindicales han tomado la decisión, varias en el sector público, de hacer prórrogas. En el caso del AENE, tengo entendido que el Seguro Social, el SANAA, que está en una situación bastante crítica. Eso de culpar a los trabajadores, a los contratos colectivos de la situación de las empresas es inaceptable. En muchas empresas deshicieron sindicatos, desaparecieron las organizaciones y la crisis se mantiene. El problema no es una contratación colectiva, el problema es estructural que tiene el país, un déficit fiscal enorme, gastos superfluos, no es en concreto ni la contratación colectiva ni los salarios de los trabajadores del sector público los que tienen en crisis al país. El SNE tiene problemas al alegar que quieren un contrato colectivo. El dar prórroga por la junta directiva de los sindicatos se podría tomar como una traición a los compañeros. Son decisiones autónomas y más que traición, es una demostración de comprensión, de estrategia y de reconocimiento. Los contratos colectivos no se derogan, siempre se tienen que aplicar. Normalmente lo que se pospone son las cláusulas salariales, pero no siempre, y que yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, lo correcto es denunciar los contratos colectivos porque la ley ya lo contempla, lo contempla la Constitución de la República, pero eso depende de la estrategia y del criterio que tengan los trabajadores que representen a X o Y institución pública. En cámaras de Dani Valeriano, informó Parable Como Habla, Brenda Moncada.